Hola a todos, espero se encuentren bien, quisiera platicar lo que nos sucedió a mi marido y a mi cuando nos acabamos de casar, jamás habíamos presenciado en carne viva alguna brujería, pero todo esto que se nos quiso pegar fue muy peligroso, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, brujería de un padre, económicamente no estábamos bien, y rentamos un pequeño cuartito en una vieja vecindad, que a la vista estaba muy lúgubre, desde que llegamos sentí una vibra muy pesada, el cuarto para el que nos alcanzaba estaba pequeño y no había ventanas, el baño era compartido, pero tenías que atravesar media vecindad para llegar. Por aquellos años, mi esposo estudiaba y trabajaba para sacarnos adelante, estaba embarazada de mi primera hija, pero también le ayudaba con lo que podía con los gastos, vendía comida en una pequeña mesita afuera de esa vecindad, pero desde los primeros días sentía como si alguien me acechara, me sentía observada, pero pensé que era el cambio y la situación por la que pasábamos, todas las tardes llegaba un gatito a pedirme de comer, al principio no se dejaba tocar, pero a poco a poco me fui ganando su confianza y él mi cariño, hasta que un día finalmente ya no se fue, mi marido al principio no lo aceptaba, pero después era el primero en procurar que no le faltaran croquetas, le pusimos alfa, recuerdo que a veces acercaba a mi vientre, y se la pasaba tallando su lomo, o poniendo sus patitas con cuidado, por las noches se acurrucaba con nosotros en los pies, y si me levantaba al baño me acompañaba, una de esas noches que tuve que ir al sanitario, me percaté que hacía más frío de lo normal, cuando regresaba a la cama, alfa se quedó observando un rincón, en donde no daba mucha luz, porque al carecer de ventanas, no entraba más que la luz del pasillo, que pasaba por debajo de la puerta, entre cerrar los ojos, para intentar ver que le llamaba la atención, al momento pensé que quizás era un ratón, pero para mi asombro, el animalito empezaba a maullar, como si se fuera a pelear, en ese momento me sobresalté, y a la vez no pude moverme, cuando giré la mirada, vi a mi esposo recostado, quejándose, pero no se movía, un escalofrío me recorrió toda la espalda, vi claramente, como se sumía a la cama del lado de él, como si alguien estuviera sentado, le hablé, pero al no contestarme, me entró un miedo tan grande, que aún se me pone la piel chinita, alfa estaba erizado, y tenía un comportamiento bastante extraño, se puso frente a mí, y daba vueltas, como si se pusiera en guardia para atacar, sin dejar de ver hacia esa esquina, como pude me acerque a mi esposo, pero las piernas me temblaban, me sentía muy agitada, y me faltaba la respiración, no sabía para dónde voltear, si para la esquina que cuidaba alfa, o para mi marido que seguía quejándose, cada vez sentía más helada la habitación, a pesar de que lograba ver muy poco, sentía que algo me observaba desde aquella oscuridad, moví varias veces a mi esposo, hasta que logré hacerlo reaccionar, se despertó muy sobresaltado, los gruñidos de nuestro gato eran cada vez más fuertes, mi esposo tropezando y como pudo, prendió la luz del único foco que teníamos, pero cuando miramos al hogar, en donde pensamos que veríamos algo, lo más fuerte, fue no ver absolutamente nada, que pudiera haber puesto tan agresivo al animalito, ella estaba un poco más tranquilo, pero seguía mirando al mismo lugar, pensé que mi esposo se iba a enojar, pero al contrario de eso lo abrazó, me explicó que sintió la subida del muerto, y a la vez en sus sueños, podía sentir una presencia, pero no sabía que era, pero entendía, que no era nada bueno, él siempre había sido escéptico hasta esa noche, que había sido tan intensa y tan real, que nunca más dudó, no había pasado ni un minuto en lo que tratábamos de entender, o darle una explicación, cuando los perros empezaron a ladrar, como si hubieran visto o sentido algo en la calle, yo tenía agua bendita y la regué por todos lados, principalmente en esa esquina, un olor como a hueso podrido se sintió tan fuerte, que me hizo vomitar, me dolió la cabeza, y aunque tenía muchísimo miedo, tuve que abrir la puerta para poder respirar el aire, que para mi sorpresa, se sentía más tibio que adentro de la habitación, ya no pudimos dormir a esa noche, y después de que él se fue a trabajar, me recosté, aunque le hable a Alfa, él no se quiso acercar a mí, los días siguieron, y diario nos pasaba lo mismo, a mi esposo la subida del muerto, y a mí me daba la sensación de que nos observaba algo desde esa esquina, los días siguieron, y en uno de ellos, me despertó el toquido de la puerta, adormilada pensé, que se le había olvidado algo a mi esposo, pero cuando vi el reloj, ya habían pasado casi cuatro horas, y yo, había sentido que se acababa de ir, era mi vecina, una señora ya mayor, que me trataba siempre muy bien, a veces me regalaba comida, o me ayudaba a preparar los alimentos para vender, se había preocupado, porque no me había visto salir en toda la mañana, la invité a pasar, y mientras le preparaba un café, pensando que no me creería, le conté todo lo que nos había pasado durante la noche, pero por el contrario, me escuchó atenta, aunque me dijo algo, que me hizo querer irme de inmediato, los anteriores inquilinos de ese cuarto, también habían visto sentido cosas similares, y les resultaba difícil poder dormir, al grado que mejor se habían ido, porque esa cosa los molestaba cada vez con más frecuencia, de hecho, me comentó que uno de ellos por la situación, intentó suicidarse, pero su pareja llegó, y tuvo que llamar a la policía y una ambulancia para tranquilizarlo, aquel joven repetía, que se le ordenaba el ser que estaba en el cuarto, esa misma tarde le dije a mi marido, pero no teníamos la economía para mudarnos de inmediato, le platicamos a nuestros familiares, pero muy pocos nos creyeron, por el contrario, me regañó mi suegra diciendo, que por mi estado, no debería tener mascotas, pero una de mis cuñadas, que había pasado por situaciones paranormales, nos apoyó, nos llevó con un especialista en lo paranormal, para que nos ayudara, este señor se llama Zenón, y fue a la vecindad, pero desde que llegó, su aspecto le cambió de inmediato, al entrar al cuarto, se frotó con unas piedras de cuarzo, las cuales nos comentó que estaban energetizadas, para repeler espíritus, dijo que había muchas presencias, y que no había sido la primera vez, que alguien se había querido matar, que de hecho, sentía que más de dos personas lo habían conseguido, y que había tres fuertes espectros, que hacían que la gente se volviera loca, y los orillaban al suicidio, estos espectros se alimentaban de la energía, que nos robaban, pero que estaban ligados ahí, por un fuerte trabajo, que se había realizado en ese pequeño cuarto, empezó a ser un trabajo de limpieza, toda la habitación se empezó a vibrar, y se escuchaban todo tipo de ruidos y respiraciones, hasta risas muy tenues, pero se escuchaban muy claras, se retiró, y nos dijo que tenía que hacer un trabajo muy fuerte, que haría unas preparaciones más poderosas, y que regresaría el otro día, pero nos pidió, que habláramos con el dueño, para preguntarle si había pasado algo ahí, se retiró, y nosotros fuimos a ver a la vecina, ya que no sabíamos quién era el dueño, la portera, fue la que nos rentó el cuarto, y ella le rendía cuentas, la vecina nos dijo que tenía 20 años viviendo ahí, y que pocas veces vio al dueño, que de hecho él ya había muerto, y la vecindad se la quedó su hijo, pero que era casi imposible localizarlo, y no creía que él supiera algo, ya que estaba joven y tenía otros negocios, pero nos sugirió que fuéramos a hablar con la portera, al llegar se mostró un poco renuente, pero le explicamos que no era nuestra intención molestarla, que lo que se quería hacer era expulsar esos espectros que acosaban aquella vecindad, le dije, que a poco a ella no la molestaban, se agachó, y nos dijo que no tan fuerte como en ese cuarto, pero que si le pasaban cosas, que sabía que eran paranormales, poco a poco nos empezó a platicar, cómo fue cuando ella llegó a esa vecindad, nos dijo que ella conoció al dueño, y era un señor muy amable, que tenía la vecindad en muy buen estado, cada semana los visitaba, y veía que no les hiciera falta nada, así pasaron muchos años, pero cuando su hija mayor creció, lo empezó a acompañar, a cobrar las rentas, y a verificar todo el estado de la vecindad, era una joven muy hermosa, y tenía un ángel, que a todo el mundo le caía bien, aparte, era muy comprensiva, y en ese aspecto, se parecía mucho a su padre, pero un día llegó un muchachito, y la hija se enamoró de él perdidamente, el dueño al principio no quiso que esta relación fuera, pero para complacer a su hija, terminó por aceptarla, después de unos meses, el tipo mostró el cobre, e hizo que la joven le robara una fuerte cantidad de dinero a su padre, con la promesa que sería para que se casaran, pero este la dejó embarazada y huyó con el dinero, esto le partió el corazón, y tomó la tonta decisión de quitarse la vida, justo en ese cuarto, que en aquel tiempo era una bodega de mantenimiento, es por eso que no tiene ni ventanas, al saber la noticia, el señor enloqueció, cuando llegó y vio a su hija muerta, se desmoronó por completo, y más cuando llegaron los peritos, y le dieron la noticia de que su hija estaba embarazada, en ese momento todo cambió para esa familia, ya que el padre juró ante la tumba de su amada hija, que no descansaría, hasta que el mal nacido pagara por lo que le hizo, y utilizó todos los medios para localizarlo, y se dice que cobró venganza con sus propias manos, en ese mismo cuarto, hubo averiguaciones y todo, cuando encontraron el cuerpo, pero al dueño jamás lo inculparon, dijeron que él se había suicidado, desde ahí se empezaron a ver y escuchar cosas paranormales, y más, cuando llegó a la vecindad una señora, que decían que era bruja, fue cuando todo empeoró, ya que el dueño se obsesionó, porque esta señora le dijo, que su hija le quería decir algo, entonces hizo muchos trabajos, sin dar resultados, y así el señor todo el tiempo estuvo buscando, a alguien que lo pudiera acercar con su hija, y dicen que fue con estos trabajos, que empezaron a atraer a muchas cosas malas, lo peor pasó, cuando hace varios años, el señor se quitó la vida en su casa, pues jamás logró superar la pérdida de su hija, tiempo después, varios vecinos decían que lo veían pasear por la vecindad, para siempre terminar en ese cuarto, ya por último nos dijo que la disculparamos, pero que el hijo por la ambición, había decidido que también, aquella bodega se rentara como cuarto, desgraciadamente, ya ha habido un muerto más, una joven, que también se suicidó, y esta fue la primera que rentó ese cuarto, mi vecina, mi esposo y yo, nos mirábamos con asombro ante el relato de la portera, nos salimos y llamamos a mi cuñada, y nos dio posada en su casa, al día siguiente llegamos con el señor Zenón, el cual ya venía preparado con algunos menjurjes, que empezó a echar, y también unos rezos de exorcismos, así como más piedras de cuarzo, pero de nuevo, todo empezaba a moverse, se sentía que temblaba el cuarto, pero ahora, era muchísimo más agresivo, ya que sentíamos empujones, y como te respiraban en la nuca, mi esposo se puso muy mal, y nos dijo el especialista que se tenía que salir del cuarto, porque estaba a punto de ser poseído, mi gatito alfa siempre estaba pegado a nosotros, y su comportamiento no cambiaba, el especialista nos dijo, que era mejor que saliéramos de ahí, y que nos mudáramos, ya que los espectros que estaban ahí, estaban muy arraigados, y que eran demasiados y muy fuertes, que lo único que podía hacer, era practicarnos una limpia para que al salir de ahí, no nos lleváramos nada pegado, mi cuñada nos dijo que ya nos ayudaría a conseguir otro lugar, y que nos ayudaría con lo de la renta, pero que teníamos que salir de ahí de inmediato, ya que no quería que nos llegara a pasar algo, y mientras encontrábamos, nos quedábamos unos días en su casa, también le hice la recomendación a mi vecina, pero me dijo que ella estaba bien ahí, que ya llevaba muchos años, solo me dio su bendición, y nos deseó mucha suerte, desafortunadamente al estar acomodando nuestras cosas para salir de ahí, alfa empezó a dirigirse a la esquina donde empezó todo, hacía muchos ruidos extraños, y se le erizaba el pelaje, mi marido empezó a sacar las pocas cosas que teníamos, en lo que mi cuñada llamó a su esposo para que fuera con su camioneta, para hacer la mudanza, yo le había ayudado con lo que podía, y al sacar las últimas cosas, cuando regresé al cuarto, el pobre alfa estaba muerto, cerca de esa esquina de la habitación, lloré muchísimo cuando lo cargué, le di las gracias a Dios, porque de alguna forma a través de nuestro gatito, todo lo malo que estaba destinado hacia nosotros, se lo quedó él para protegernos, y esto también fue lo que nos dijo el señor Zenón, todavía después de un tiempo estuvimos yendo con él, para seguir con las limpias, y afortunadamente todo esto pasó, y solo se quedó como una historia más de brujería, gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el video, para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.